Antes de comenzar el vídeo, gente, recordaros que en Eneva tenéis ya disponible la colección de los mejores juegos de abril. Querría destacaros estos dos juegazos que los tenéis prácticamente regaladísimos de precio, como son Kalisto Protocol, un juego al que cuando salió le dieron mucha caña, pero a mí me parece un survival horror espectacular. Amnesia The Bunker, que qué os voy a contar, un juegazo increíble de terror, igual, survival horror, para mi gusto el mejor, Amnesia. O incluso Seven Days to Die, que lo tenéis por menos de 5 euros. Evidentemente no solo hay estos juegos, tenéis muchísimos más, como el Ready or Not, Fallout 4, y en fin, toda esta colección. Para poder acceder a ello, solamente tenéis que pinchar abajo, en la primera línea de la descripción, os traerá a esta página, y automáticamente, pinchando en este banner, os traerá a esta colección que os acabo de enseñar. Ahora sí, sin más loquetes, empezamos con el vídeo. ¡Let's go! Hola monas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos de regreso a Doll Impostor, actualización brutal que se ha sacado el desarrollador, llamada Mommy, ¿vale? Así se llama la actualización, madre o mamá, ¿vale? Ha añadido un huevaco de cosas, entre ellas dificultades, entre las que está Pesadilla, ¿vale? Que lo comentamos en el anterior vídeo, y en esta dificultad empiezas directamente la hora 8, que es la última hora. Es decir, solamente tienes un intento para adivinar cuál es el muñeco impostor. Cosa que no entiendo cómo se hace, ¿vale? O sea, cómo funcionará. Porque, como sabréis en el juego, el impostor actúa cuando duermes, ¿vale? Y por ende pasa una hora. Entonces, si estás ya en la hora 8, que no puedes dormir, no sé muy bien cómo el juego lo gestionará para que el impostor actúe y tú puedas adivinarlo. A lo mejor simplemente con las pistas, empiezas ya directamente con todas las pistas hechas y tú tienes que ver las pistas y deducir quién es, digo yo, ¿vale? Así que, bueno, vamos a empezar nueva partida. También hay nuevos sustos. Está también incluida madre, ¿vale? Por lo visto que también te puede asustar. Es un nuevo screamer. No sé quién será madre como tal, pero ahí está. Y también hay una opción para, bueno, ahora por lo visto los muñecos a los que les gusta la sangre te van a poder manchar las paredes de sangre, van a poder romper las vitrinas de sus enemigos, el piano también van a poder hacer que suene, creo, o lo vas a poder poner tú como trampa, las luces también las vas a poder poner como trampa, si las apagan es que no les gusta la luz, en fin, una cantidad de cosas brutales, se lo ha currado increíble el desarrollador. Así que aquí estamos de nuevo para probarlo de nuevo. Vamos a jugar dificultad normal de momento. Vale, y si os dais cuenta, hay cosas con color. Esto se puede desactivar, de hecho se puede desactivar por aquí, creo. ¿Por qué me sale esto que es? Vale, voy a iniciar de nuevo porque me ha dado ahí dos pistas ya. Esto al parecer es, pues, bastante sencillo, ¿no? Si lo ves así, porque ya me ha cantado que le gusta la música y que no le gusta la organización, ¿sabes? Entonces, esto lo vamos a quitar porque si no, no tiene gracia. Mostrar nombres, eso de mostrar nombres, no sé qué es exactamente. Vamos a verlo y ahora, pues, vamos quitando diferentes opciones. Fijaros. ¿Es posible que esa sea madre? Puede ser, ¿verdad? Vamos a ver qué es eso de los nombres. Los nombres, vale. Supongo que es lo de la caja, sin más. Vale. Y vamos a jugar así con el color porque así vemos, pues, un cambio nuevo. Vale. Vamos a salir al menú principal y volvemos a entrar porque paso de que me dé esas pistas. Vale. Eso del color también se puede desactivar y puedes jugar con todo en blanco y negro, pero en mi caso voy... Dice, a medida que desbloqueas nuevos niveles, aparecerán nuevos. Vale. Vamos a jugar con esto. Vale. Y así lo vemos diferente. Vale, bien. Así mucho mejor. Modo original es para quitar los colores, como veis. Vale. Vamos a jugar así. Mostrar nombres bien. Vale. Pues empezamos. Vamos a ver qué tenemos. Maquinones. Vale. Venganza, venganza. Creo que se... ¡Uuuh! Vale. Ya sabemos quién es madre. Siempre detrás tuya. No puedo abrir la nevera. Vale. Le gusta la sangre. Creo que es evidente. Y se ha cargado a Max. De hecho, mirad, esto es nuevo también. Se revienta la taquilla. Eso de Bastian... Vale. Vamos a desactivar los nombres. Si os dais cuenta, aparece cuando te acercas a ellos. Y no quiero que aparezcan porque si me los cambian de sitio, también es una ayuda. Así que ahora lo desactivamos. De momento no los han cambiado de sitio. Así que lo desactivamos del tirón ahora y ya está. Vale. Le gusta la sangre y ha matado a Max. Con lo cual, le gusta la sangre y el impostor tiene de enemigo a Max. Vale. Encendemos tele. Encendemos música. Y tenemos lo de la luz. También para ponerlo de trampa. Vale. Si apaga la luz... Es que no le gusta la luz. Vale. Vale. Le gusta la sangre y de enemigo tiene a Max. Vamos a ver. Mostrar nombres fuera. Vale. Vamos a ver. Le gusta la sangre y de enemigos... No tiene a... Ama a Max. Con lo cual, Evy no es. Siguiente. Vela. Enemigos Max. Vale. Pero no le gusta la sangre. Fuera. Evy. Amigos Max. Fuera. Y además no le gusta la sangre. Siguiente. Daisy. Enemigos Max y le gusta la sangre. Daisy sospechosa. Amy. Enemigos Max no le gusta la sangre. No me vales. Dolly. No le gusta la sangre. Fuera. Magui. Magui. Porque se ven super oscuros en la pizarra. Vale. Le gusta la sangre. Pero no aparece nada ahí de Max ni nada. Entonces, puede ser sospechosa. Supongo. Vale. Pareja Freddy. Vale. La dejamos de sospechosa. Flora. No le gusta la sangre. Fuera. Le gusta la sangre. Y odia a Max. Lucy también es sospechosa. No le gusta la sangre. Bill. No le gusta la sangre. No le gusta la sangre. Vale. Es sospechoso. Max evidentemente no es el pobre. Bastian. No le gusta la sangre. Víctor no le gusta la sangre. Ta, 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 ta. Vale. Sospechoso. Veamos. Le gusta la sangre. No aparece nada de Max. Ningún tipo de información. Vale. Amigos Max. Monty no es. Y ama a Rudy. Y ama a Max. Y Sammy tampoco es. Vale. Tenemos uno, dos, tres, seis sospechosos. Vamos a dormir. Hostia. Vaya fiesta tienen montada, ¿no? Joder. Vale. Vamos a ver. La luz sigue, la música sigue y la tele sigue. Vale. Se han ventilado a... Vale, hay taquillas rotas, pero no hay muertes, parece. De momento solo Max. Lucy no está. Lucy está fuera. Vale. Es decir, le gusta mover a otros. Vale. De momento sacamos eso en claro. Le gusta mover a otros. Y eso de romper vitrinas, no sé qué será. Igual es otra opción que hay ahora. No lo sé. De momento música sigue, luz sigue. Y esto no sé para qué será. Lo de tocar el piano. Mi hermano. Vale. Vamos a ver un momentito. Abrir cajas, mover a otros, tal organización. Lo de romper, ¿eso qué será? ¿Qué quiere decir eso de romper la caja? Aquí no hay ninguna opción que sea romper cosas. Pone abrir cajas. ¡Ey, ya! Vale. A esta le gusta mover a otros, sospechosa. Vale. También a Maggie. También a Lucy. Bueno, a Lucy la han movido, ¿no? Hemos dicho. Sí. Lucy no es. Bueno, moverse. También le gusta moverse. Con lo cual puede ser perfectamente. Le gusta moverse, ¿no? Vale. Lucy puede ser también. La misma Lucy. Luego Penny. Moverse, mover a otros. Más de lo mismo. Vale. Pero no le gusta la televisión ni la música. Ta, ta, ta. También, Ricky. Es que puede ser cualquiera. Maggie, no sé. De los que tenemos aquí. No avanzamos, de momento. Vale. ¡Ah! ¡Joder! Oh my god. What the fuck. Parecía el niño de aquí, ¿no? ¿No? Uh. Vale. Eh... Dormamos. Durmamos. Creo que han movido cosas. ¿Verdad? Organización, creo que es. Correcto. Vale. No le gusta la organización. Bueno, ¿y esto? La luz sigue. Todo sigue. Televisión, música. Vale. Tenemos organización. ¿Y esto qué es? Mover a otro, supongo. Porque reunidos no están. Mira el niño, otra vez. Turbina. Vale. Y de momento no han matado a nadie más. Solo a uno. Esto es mover a otros, supongo, ¿no? Vale. Organización. Dejamos lo demás encendido. Porque... Pueden apagarlo en otra hora. ¿Vale? Organización. Le gusta la organización Daisy fuera. Le gusta la organización Maggie fuera. Lucy, sospechosa. ¿Vale? De aquí, Benny. Le gusta la organización... O sea, Penny. Nada. Le gusta la organización... Nada. Le gusta la organización... Nada. Pues ya la tenemos. Ya la tenemos en principio. ¿Vale? Además, le gusta la música, por eso no lo apaga. Le gusta la tele, por eso no lo apaga. Le gusta la luz, por eso no lo apaga. Té con enemigos. Vale. Té con enemigos. Es posible que se hayan sentado a tomar el té, que eso ahora lo ha cambiado el desarrollador para que se entienda mejor y es cuando se reúnen en la mesa. Es posible que se hayan reunido, pero como no le gusta la organización, están descolocados. ¿No? Vamos a ver. Té con enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos? Bella, Bill y Vi. Vamos a ver. Bella, Bill y toda esa peña. A ver si no están en sus vitrinas. Bill y Vi. Bella. Es Lucy. 100%. Te he pillado, Lucy. Lucy, Lucy. Eres tú, maquinona. ¿Qué ha sido ese ruido? A ver. Té con amigos. Organización. Abrir cajas. Vamos a ver, ¿eh? Que lo mismo nos revelan ahora algo nuevo. ¿Escucharon ruiditos? Ahora, música no la va a apagar, ni de coña. Ha matado a Amy. ¿Vale? Vamos a confirmar. Amy, ¿qué es? Odia a Amy. Vale. O sea, es Lucy, ¿eh? Lo que te es. Dormimos. Durmamos. Creo que no ha vuelto a cambiar nada, ¿no? Eso no lo va a apagar, porque es ella. Y Lucy. Lucy, Lucy, Lucy. Es esta. Vale. Está reunida con sus enemigos, justo. Es ella. 100%, ¿eh? 100%, máquinos. Tiene que serlo, ¿eh? ¿Qué mierda ha sido eso? Se escuchó una risa también de niña, ¿no? O sea, que... Blanco y en botella. Nada, esto no lo va a apagar porque le gusta. La luz, la tele y la música. O sea, que... Pero bueno, siempre viene bien. Revisar... ¿Qué tal, maquinón? Revisar las horas, ¿no? Para ver si cambia algo, ¿no? Que te puede cambiar el papelón de un momento a otro. Lo que no entiendo es... ¿Qué quiere decir que rompan? ¿Quiere decir algo? Que rompan las estas. Me refiero, ¿en qué entra eso? ¿En organización? ¿En airear? ¿O en qué entra eso? Lo de romper. Vale. Seis. Nada nuevo. Ahí, Lu, si lo quete 100%, ¿eh? Se ha canteado muchísimo con lo de organización. Gracias a eso hemos tachado un montón. Ahí arriba pone, cree en mamá. La luz sigue. Vale. No mata a nadie más. Simplemente es por confirmar ya la última, ¿no? Pero... Estamos locos. Nada. De momento no está cambiando nada más. Daisy. Ha matado a Daisy. Vale. Mató a Daisy. Vente para acá. Ah, odia a Daisy. Es ella. Lo que te hace es Lucy. Vale. Confirmamos. Vamos a ver. Gigi, maquinones. Let's go. Ahí está. Completa el modo normal. Vale. Tenemos a Lucy. Ahora aparece esto también aquí nuevo. Detalles de la acción. Organización. No. No le gusta la organización. No le gusta el té con amigos. Sí con enemigos. No le gusta abrir cajas. Sí la música. Sí la sangre. Sí moverse. Mover a otros. Televisión. Y luz. Vale. Esto está bien. Así te queda claro. Sobre todo cuando fallas está bien para aclarar cosas, ¿no? Muy bien. Entonces ahora si salimos al menú principal. Deberíamos de tener desbloqueado una nueva dificultad. Dificultad. Dificultad difícil. Un paso más de dificultad. Comienzas desde las 6. Vale. Probemos. Vamos allá. Dificultad difícil. Vale. Empezamos en las 6. O sea, tenemos dos horas para ver quién vergas es. Vale. Vamos a ver. Vale. De inicio está todo intacto. Pues es jodido esto. Jodido, ¿eh? Si no empieza ya descolocado o con diferentes pistas, no sé yo cómo lo vamos a hacer, ¿eh? Vamos a ver. Cerramos ya directos. Y dormimos. Vale. Ruidos. Luz, tele y música puestas. Se escuchó algo romper. Ibi. Claro, pero es que no sé qué quiere decir eso. Que no le cae bien. Vamos a ver. Voy a tachar a todos los que tengan de amiga a Ibi. Fuera. Vale. Enemigos Ibi. Aquí no aparece nada de Ibi. Enemigos Ibi. Odia a Ibi. Odia a Ibi. Aquí no dice nada de Ibi. Enemigos Ibi. Joder. Se llevan mal todas con Ibi, tú. Joder. Todas se llevan mal con Ibi. Pobrecilla. Colega. Ibi no creo que sea, ¿no? La propia Ibi, ¿o qué? Aquí no dice nada de Ibi. No dice nada de Ibi. Entiendo que al no decir nada, puede ser o no puede ser. Este la ama. Aquí no dice nada. Ajá. Aquí no dice nada. Enemigos Ibi. Un no. Aquí no dice nada de Ibi. Y aquí no dice nada de Eevee Puff, está jodido esto, eh, loco Vamos a ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Alguien había por aquí, eh Alguien había, máquinos Bueno, durmamos Son las 7, ya Es que solamente me queda una hora O sea, estoy fuerísima, eh Ya pueden hacer algo potente ahora Su sonido supongo que es de moverse Vale, le gusta la sangre Ha apagado Le gusta la luz también, parece Ha apagado tele Y reunirse a tomar el té Abrir taquillas también Vale, mucha pista Han matado a Bill Vale, por... ¿Qué tal, buen hombre? Por partes A ver... Enemigos Bill Odia a Bill Puede ser sospechosa No le gusta la televisión Puede ser sospechosa Le gusta la tele nada A ver, más fácil Le gusta la tele nada Le... Le gusta la tele nada Le gusta la tele nada Nada Ta, ta, ta Nada por aquí Nada por allá Nada por allá Vale, vale Ahora, siguiente Bill Enemigo Bill Amigos Bill Fuera Odia a Bill Vale De ahí es que no dice nada Amigos Bill Fuera Ta, 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 ta Enemigos Bill Amigos Bill Amigos Bill Amigos Bill Y odia a Bill Vale, tenemos Un, dos, tres Cuatro, cinco Y seis Sospechosos Ahora, siguiente Le gusta la sangre Vale Le gusta la sangre Le gusta la sangre Le gusta la sangre No le gusta la sangre Fuera Le gusta la sangre No le gusta la sangre Fuera Vale Tenemos Cuatro Sospechosos Que más pistas Han abierto taquillas No A ver Taquillas abiertas Con lo cual Airear Airear Vale Vamos a ver Con airear Abrir cajas No Fuera Aivi Abrir cajas Sí Abrir cajas Sí Y abrir cajas Sí Vale Tres Sospechosos Ahora bien Retomar el té Vale Té con amigos ¿Qué amigos tiene Amy? O sea, Daisy Amy, Bella y Maggie Vale Aquí hay Todo chicas Es posible que sea Daisy Amy Amy, Maggie Y Bella No están Vale Y Daisy Tampoco está Con lo cual Es posible que sea Daisy A ver Amy, Bella y Maggie Ninguna está Y además También le gusta Moverse Vale Es Daisy Té con amigos Té con amigos Pero también puede ser Maggie O que lo que Bueno, no le gusta la música Con lo cual Maggie no puede ser Porque no la ha apagado Vale La música está encendida Y si os dais cuenta Daisy Le gusta la organización Le gusta el té con amigos Bien Le gusta abrir cajas Bien Le gusta la música Bien Le gusta la sangre Bien Le gusta mover a otros Bien Le gusta moverse Bien Y le gusta la luz Con lo cual puede ser Daisy Porque por este otro lado No le gusta la organización Estaría todo descolocado Fuera Nada Es Daisy Es Daisy La suerte está echada Maquinones Vamos a ver Completar el modo difícil En... A la primera Vamos a verlo Es jodido Te dan pocas oportunidades En esta dificultad Vamos a ver Let's go Somos unos pros ya Loquetes Let's go Vale Pues ahí está Organización bien Té con amigos bien Té con enemigos no Abrir cajas sí Música Le gustaba Sangre también Moverse Mover a otros La televisión no Y la luz sí Vale Todo claro Entonces ya con esto Nos habríamos desbloqueado Seguramente La máxima dificultad Que sería pesadilla ¿No? Una partida Pesadilla Modo experto Comienzas desde las 8 Entonces entiendo que ahí Directamente tienes que empezar Con cosas que hayan hecho ya Los muñecos Desde el... O sea Porque no puedes dormir ¿Sabes? Pero bueno Esta dificultad la dejo para el siguiente vídeo Ya sabéis que si os ha molado Lo podéis apoyar con vuestro licazo Para Mordol Impostor Por el canal Nos vemos en la siguiente Con más y mejor Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete al canal!